La dejas en el aire La dejas en el aire La dejas en el aire Ya chato, cuando quieras Cuando tu quieras 1,2,2, corre Sigue corriendo, brazos muy bien Ya esta Ya esta Gracias chato Ya esta chico Queda rezalando Queda rezalando Ahí esta Si sube la mano Ya te vas en linea recta Perfecto Y Desviértete Si Estas volando como a la mañana ARIANA 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 ARIANA